porque ya nos acompaña aquí en nuestros estudios Ingrid Felicori. La vamos a recibir con un fuerte aplauso, como se merece. Gracias, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Que vas a estar protagonizando estas cinco funciones, cinco funciones nada más, o por ahí... Dice qué, déjeme. Alguna más. Cae la noche tropical. Cae la noche tropical es... En el Astros. En el Teatro Astros, es una novela, está basada en la novela de Manuel Puig, que tiene el mismo nombre, la adaptación es de Pablo Messier y Santiago Losa. La venimos haciendo hace tiempo en el San Martín, junto a Leonor Manso, nuestra más pro-cerc del mundo. Y Eugenia Gerti, que es una actriz también fantástica. Y estamos ahora ya por fuera del... La hicimos mucho tiempo en el San Martín, y ahora ya es por fuera de eso. Sí, vamos a hacer cinco funciones en el Teatro Astros los domingos, a partir del 11 de febrero. ¿Todos los domingos? Sí, cinco domingos, cinco domingos a las 20 horas. Después vamos a hacer otras funciones, pero ya por fuera. En Avellaneda, en otros... Salen de gira, digamos. Un poco de gira, cercana en principio, pero sí, después tenemos gira. Quizás después volvamos, pero lo único seguro son cinco funciones en el Astros los domingos a partir del 11 de febrero a las 20 horas. Me parece un planazo porque cae la noche tropical para una noche de verano, ¿no? Claro. Está muy bien. Digo, estas mujeres están en un lugar donde hace calor. Y qué calor que hace de verdad en Río en este momento. En Río de Janeiro, ¿no? No, sí, sí. Cuéntanos de qué se trata la obra para todos aquellos que por ahí no la conocen o que no tuvieron oportunidad de verlo, y que ahora el Astros te da como otra exposición, ¿no? Y te ubica en un lugar más popular, si se quiere, de la Avenida Corrientes. ¿Cómo no? Sí, la obra, bueno, está basada, como dije, en la novela. Manuel Puig es uno de nuestros grandes novelistas. Ya la novela tiene, está muy dialogada, de manera que si bien hay una dramaturgia que recorta el material, es muy fiel a la palabra de Puig, que es un gran observador. Y, bueno, los personajes que hacemos, Leonor y yo, son dos mujeres octogenarias que... Las vas a reconocer, ¿eh? No las reconoces. Ya estamos viendo en imágenes tan irreconocibles. Así nos ponen unos cuerpotes así tremendos, yo tengo hasta jiva, una joroba. Una jorobita, claro. Y son estas dos mujeres... Estas dos mujeres que son hermanas, que además son muy reconocibles, como todo el mundo nos dice, ay, parecía mi mamá y mi tía, o mi abuela y su hermana. Muy, muy reconocibles en sí mismas y en su vínculo. Y entonces, bueno, un poco se llenan la vida hablando de la otra, el otro personaje, que es la vecina y sus amores. Es como quien se cuenta películas, que también es algo que aparece en las novelas de Manuel Puiguel. El contarse, el contarse películas, el entretenerse por contarse cosas, el ensanchar la propia experiencia contándose cosas, desde la vida de los demás hasta ficciones, ¿no? Y, bueno, tiene que ver con los afectos a esta edad, con un vínculo de hermanas, de una gran incondicionalidad, pero también competencia, pelea, pero que a los dos minutos ya están de nuevo muertas de risa. Y esto es muy reconocible. Y después, bueno, es toda una intriga que no cuento, pero que también la obra tiene y tiene, por supuesto, su emoción, su sensibilidad y mucho humor también. O sea, como que por ahí los momentos así como más tensos o más dramáticos también por ahí relajan un poquito a través de la comedia. Es que son temas dolorosos, el paso del tiempo, las pérdidas, etcétera, los hijos lejos, pero están... Edulcorados por ahí con ese toque de comedia, claro. Con el toque de humor y con esa humanidad, esa sabiduría que dan los años, esa manera de mirar las cosas. Es lo que me pasó con la obra que me sorprendió. O sea, empezó la obra, terminó. Y yo dije, ¿ya terminó esta obra? Y miro y digo... Es larga. Estuve escuchando... No, pero estoy escuchando a dos mujeres charlando. Porque uno es que tiene grandes despliegues de acción, de movimiento en el escenario, pero uno se mete en... Como la riqueza del diálogo. En esa conversación te atrapan con esa conversación. Cómo charlan estas mujeres, todo lo que les pasa, hablan de sus vidas. Totalmente. Sentís que recorres muchísimos años y es más o menos en tiempo real. Bueno, toda esa primera parte, porque después sí, todo lo que pasa con la vecina va, viene, pasan cosas afuera que impactan en escena. Pero sí hay una riqueza tan... De la observación de las palabras, del lenguaje. Son personajes muy, muy entrañables. A nosotras nos ha sorprendido, ya hace tiempo que lo hacemos, bueno, siempre la respuesta es hermosa. Y sobre todo nos ha sorprendido cómo la gente joven se engancha. Habla de la modernidad de Puig, por un lado, pero por otro lado también, del vínculo que tienen los jóvenes que hemos tenido todos, que hemos sido jóvenes, con esas figuras de las abuelas, que son siempre tan entrañables y tan fuertes para la emotividad de toda una vida, ¿no? Queda como algo con las abuelas. Así que bueno, y también Puig decía que era en una edad épica la VGS, y además donde lo que de verdad cuentan son los afectos. Y la obra, bueno, trata sobre todo de eso, de los afectos. De los afectos. Ahora, en paralelo, estás haciendo el zoo de cristal. Sí. Te estás como desdoblando y de qué va un poquito esta propuesta de los días martes. Sí, los martes en el picadero. Y ahora vamos a estar cuatro funciones en Mar del Plata, en el auditorium, la semana esta próxima. O sea, mañana ya nos vamos jueves, viernes, sábado y domingo en Mar del Plata. Y después seguimos los martes acá en el picadero. Es una obra, una de las más hermosas del mundo, pero de las más hermosas que escribió Tennessee Williams. Sí. La dirige Gustavo Pardi y actuamos también, bueno, Malena Figo, Agustín Ritano, Martín Urbaneja y yo. Y es una versión de Mauricio Cartún sobre esta obra que trata sobre, bueno, una familia, los vínculos familiares. Hay muchos temas ahí. Yo hace muchos años la hice, pero hice la hija, ahora hace 30 años. Ahora hago la madre, ¿no? Entonces cuento que cuando hice la hija, para mí la obra hablaba de el diferente, porque es una hija que es muy tímida, que es renga, ¿no? Hablaba como de la fragilidad, de la sensibilidad. Ahora que hago la madre, para mí la obra... Ahora habla de la desesperación por el futuro de los hijos, porque además la obra está escrita en los años 40, pero ubicada en los 30, con la gran crisis en Estados Unidos. Entonces ese momento de crisis, que siempre, por supuesto, nos resuena. Sí, que no es tan familiar. No es tan familiar. Parece siempre escrita para hoy, para acá, por eso siempre es actual. Y es esa preocupación en un mundo hostil, en crisis, por el futuro de los hijos, sobre todo los hijos más débiles, ¿no es cierto? Que son los del zoológico de Cristal, que somos toda esta familia, en definitiva, y todos los humanos. Qué maravilloso la experiencia de interpretar en distintos momentos de tu vida distintos personajes de una misma obra. ¿Y te pasa con los espectadores también que de repente dicen, ah, la obra que se trata de esto? Y otro te dice, pues digo, como espectador no debe pasar lo mismo. Uno de su perspectiva mira la obra de una manera. Por supuesto, pero sobre todo cuando una obra es tan rica, tan profunda en cada uno de los roles, cada rol aporta un montón de temas. Por eso que tiene estas entradas tan múltiples. Hay obras que no, que digamos, hay menos modos de contarlas. Yo estoy contando desde las perspectivas de las mujeres de la obra, pero si te lo cuento desde Tom, que es finalmente el protagonista porque es el alter ego de Tennessee Williams, la obra habla de otra cosa, habla de la tensión entre su responsabilidad con su familia, su piedad con su familia, su compasión y su deseo profesional de irse de ese mundo, de irse a otro lugar, de dedicarse a escribir y no trabajar en una zapatería, de seguir detrás de su elección sexual. En fin, hay toda otra temática ahí. Y también en el otro personaje que entra luego que es el que intentan que sea el candidato de la chica, de Laurita, que me ha nacido así. Y que es también otra mirada más. Es aquel que era una promesa de joven, pero que después tampoco resultó así por el momento, pero que la sigue peleando y que la mira y que sabe mirar, sabe mirarla a Laura, que es la diferente, sabe ver a través de sus limitaciones su riqueza, su hermosura, ¿no? Y entonces, digamos, cada uno por donde le entra. Es como que hay de todo, desde lo vincular, desde los mandatos, desde seguir el deseo, como que es muy compleja y muy completa. Y además, todo eso también es así por la calidad incluso poética que la vuelve tan universal. Yo quería preguntarte sobre eso, sobre la obra. Digo, un Tennessee Williams versionado por Cartoon, ¿qué aporte le puede dar un autor como Cartoon de acá de dramaturgo a un autor de otro tiempo y de otro lugar geográfico? Bueno, yo aclaro bastante para que no haya una expectativa de que es una versión. Simplemente, lo que hizo Mauricio Cartoon y lo hizo con mucha inteligencia es un trabajo sobre el lenguaje. Digamos, que el lenguaje sea... Familiar. Más cercano, quizás. Sea familiar, sea vivo, no sea algo que se pone en el medio, no sea una distancia, ¿no? Pero no hay un cambio en la obra. Hay cortes, hay cortes. Sobre todo al principio la gente dice, uy, no dicen tengo trucos en el bolsillo, que es como empieza la obra. Bueno, hay cortes, pero después la obra está muy respetada en todo lo que sucede, su peripecia y los roles y las escenas. Los monólogos por ahí están cortados, pero sí hay un trabajo de lenguaje que se agradece muchísimo. ¿Cómo elegís los trabajos? En este caso estás hablando de un Puig, de un Tennessee Williams, ¿te llegan las propuestas o vos sos la que quizás se acerca a decir, che, quiero hacer, quiero este material? ¿Cómo va sucediendo la carrera? Las dos cosas. En estos casos no, son propuestas que me llegaron, pero otras veces son propuestas que yo pude haber de algún modo participado en iniciarlas. Nunca fui de iniciar sola, como decir, quiero hacer esta obra, empiezo a buscar. Siempre es como con otro, ay, mira, che, y si hacemos, ¿te gusta esto? ¿Te gusta qué? ¿No? Como siempre me tira mucho la idea de que me importa con quién es. Entonces, no tengo como el berretín de hacer un personaje o una obra, ¿no? Sino como de entrar en un viaje con otros, sí, con temas que me interesen, o mundos, o personajes, que son estéticas que me puedan gustar, pero a partir de un encuentro siempre para mí el teatro. Ahora, a lo largo de tu carrera nos has regalado esto de vos, decís, no busco los personajes, pero los personajes aparecen, vos le das vida y haces magia. Vamos a recordar algunos fragmentos, en este caso, del oro y el barro, así no solamente lo podés recordar vos, sino nos hace bien a todos volver a revivir estas ficciones y estos momentos tuyos. Gracias. La pequeña Ana Frank. Fuster, Steve, Fuster. No te equivoques siempre, porque en vez de original vas a resultar aburrido. ¿El maestro no está? ¿A qué se debe este honor? Pilar me dijo que ya no vivías aquí. Muy cierto. Pero... amo el viejo taller y... en ausencia del genio paso unos melancólicos momentos aquí dentro. Toma. Magnífico. Me lo llevo. Decíle a Sergio que no lo espero, que estoy apurada. ¿Lo van a vender? A subastar, seguramente. Van a sacar muy buena plata por esa obra, ¿no? Espero que sí. Espero que... Estás igual. Vaya todo para la fundación. ¿Te gusta verte? Eso te iba a preguntar. No, yo me veo tan joven, no veo nada igual. El pelo igual. Bueno, el pelo sí, es lo que más joven me quedó. Me encantó verte. El pelo sí, el pelo que quedó joven, pero... Sí, fue mi primera experiencia así, continua. Acá se dio como unitario, pero lo grabamos como tira. Fue la primera vez que yo hice eso. Bueno, yo había estado muchos años en el elenco estable del San Martín y en el año 90 terminó el elenco estable. Y ahí fue donde puse a hacer un poco más de televisión en esa época. ¿Y cómo fue saltar de algo por ahí más de nicho, si se quiere, porque todo lo que tiene que ver con... Fue medio forzado incluso, porque si me decís que es porque se terminó el elenco, y saldaste a la popularidad de la tele. Menem lo hizo. Sí, no, yo soy una actriz de teatro y cada vez que me pude de nuevo como dedicar sobre todo al teatro siempre es mi medio. Decís que es tu zona de confort. Sí, es mi medio, sí. Pero bueno, esos años tuve la suerte de poder hacer cosas en televisión buenas, de buenos proyectos que me han gustado. Igual lamento que ahora no exista la televisión porque es una gran fuente de trabajo. Claro. Pero en lo personal yo soy más... Lo mío es el teatro. Claro. Solo también. ¿Te gusta verte o qué es eso que te genera? A veces sí, a veces no. Ahora ya no me gusta verme, pero verme joven me da como, ay, mirá. Es una tortura esto que estamos haciendo. En realidad te lo habíamos armado como un homenaje y le está pasando pésimo. No, no, verme joven me gusta lo que te dicen. Ahí me viene joven. No, 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 no. Otro momento también icónico. Celeste siempre celeste. Ah, bueno. ¿Cómo olvidarlo? Y de alguna manera que te lo deben seguir recordando al día de hoy. Bueno, algunas personas sí. abuelón. Vemos un fragmentito. ¿Cómo le va? Ahora que veo a mi jastra tan feliz contigo me va muy bien, pero muy bien. Me alegro por ti, mamita. Quería invitarte a la fiesta de aniversario que estamos organizando con mi marido. Pero qué bien. Ajá. Será algo muy sencillo para la familia y los amigos de Amadeo. Digo de Amadeo porque yo no tengo amigos. Cuenta conmigo. Conmigo no. Ay, por favor, chiquita. Está bien que nos peleemos de vez en cuando, pero eres una de las pocas personas que quiero de verdad. No necesitas ser falsa conmigo. Ay, un clásico de los noventa. Cuánto culebrón, cuánta tensión. Mirá, ahí te vemos indignadísima. ¿Qué estaba pasando? Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Porque cuando Andrea aparecía de Morocha era la mala. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Eran divertidos esos rodajes? Muchas horas se trabajaban, ¿no? Muchas horas, muchas horas. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? No, tengo el recuerdo de que Nicolás del Boca era un gran director, muy exigente, nos decía al piso se entra sin el libro, nada, andar leyendo último momento la letra. Ah, no, la tenés que llevar sentidiada. eso, recontra. Y además, este, cómo manejaba la cámara y Andrea es muy buena compañera. Sí, yo, digamos, a mí se me ha sido un poco pesado la cosa diaria de la televisión y estar, o sea, pero bueno. que eran jornadas maratónicas, claro. Sí, 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 y además te chupa por demás y yo, por ahí. Sí, si estabas haciendo esto era incompatible con hacer teatro, claramente. Igual estaba haciendo teatro, por eso fue un año como muy... Por eso, claro, lo hacía igual. Claro, fue una... Sí, no, pues solo televisión, pero bueno. ¿Te pasaba con esto que te empezaba también de gente que te reconocía por la calle? Porque eran épocas donde la gente miraba mucho la televisión. Claro. Cada vez que haces televisión la gente te reconoce un montón y después la última vez que hice algo que fue así como muy continuo que fue Farsantes fue también rápidamente todo el mundo en la calle te vas al pueblito más perdido y te sacan una foto y sí, sí, sí. Después ya está. Y se diluye. Se termina, claro, rápidamente, salvo la gente que durante muchos años está todo el tiempo en esos medios y no, no. Claro. Recién mencionabas Farsantes y tenemos también un recorte para ver. Ana, despertate, despertate y levantate. ¿Qué pasa? Levantate. Estás a hacer tu bolso. Levantate, por favor. ¿Qué pasa? Despertate, Ana y levantate. Hacé tu bolso, vamos. Me dormí. Es un crimen dormirse ahora en la casa. Yo no voy a discutir con vos. Te voy a llevar a un lugar que sepan qué hacer porque yo ya no sé qué hacer y tu hijo tampoco sabe qué hacer. Hacé este bolso. Odio cuando te pones así. Por favor, callado. Así como estuviste toda la noche encamada con alguien. Vos te pensás que yo soy estúpido, borracha, estúpida. Qué divertido hacer una escena en ese estado, ¿no? No tener esa resaca, sino, digo, interpretar la resaca. ¿Sí? Pero cuánto, ¿cuánta verdad también en esta escena? Fue muy bueno este programa. A mí me gustó muchísimo esta ficción. Más buen privado. Más buen privado. Sí, nadie me ve. A mí nadie me ve. ¿Cómo fue trabajar con Julio? Muy bueno, muy bueno. Siempre todo muy, muy vivo, esa escena, profundamente viva. Claro, eso te iba a decir, como que se veía muy real la escena. Sí, la verdad que sí. ¿Las practicaban, Andi? Bueno, por ahí como los entretelones de saber cómo es el rodaje. No, 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 no. La televisión es muy de tirarse a la pileta y eso es su gracia también y también su limitación porque, bueno, no tenés la posibilidad de elaborar fino pero sí es esa impunidad, esa espontaneidad de arrojarte, ¿no? ¿Y cambian las escenas cuando trabajás con un actor que es muy de tele y con uno que quizás también como vos tiene una raíz más en el teatro? Sí, puede ser. En el caso de Julio, bueno, él llevaba como propuestas también sobre, a veces, de cortes de las escenas o cosas para trabajar y era siempre muy enriquecedor eso. Como que aportaba ideas, claro, o sea, no es que se quedaba con el texto liso y llano y ya. Claro. Claro, sí, sí, también, bueno, los directores como también cuando hice Vulnerables con Varone que también tenía muchas escenas con Gustavo Garzón que yo era mujer policía y lo amenazaba todo el tiempo y bueno, también Varone nos estimulaba un montón a que inventáramos cosas en el momento y eso también. Me daba esa libertad. Sí, totalmente y eso siempre, qué sé yo, le da, le da una vida particular al trabajo de televisión que tiene esa virtud y los otros defectos que no tenés los ensayos, no tenés... Claro. La complejidad de saltar en escenas que quizás son en distintos capítulos, por ejemplo, y me parece re... O sea, visto de afuera me parece re complejo, mucho más que entrar y contar una historia todo de una. Bueno, eso porque la televisión se fue pareciendo cada vez más al cine, pero por ejemplo, esto de grabar por decorado, pero por ejemplo, cuando lo hacíamos lo de Celeste, siempre Celeste no era así, era bastante por orden. Lo que pasa es que como eran dos casas, era todo el decorado de una primero, todas las escenas de ahí y luego todas las otras. Y además se grababa más rápido porque era con tres cámaras y desde que se fue haciendo más como el cine, ahí la puesta de una cámara, después se cambia todo la puesta de la otra cámara, se empieza a hacer como... También a veces se ha ganado mucho en calidad, por supuesto, pero si la televisión terminó, empezó muy parecida al teatro, de hecho era en vivo. Claro. Y después no eran vivos pero eran escenas largas de una y después cada vez más parecido al cine, ¿no? Claro. Recién mencionabas Vulnerables y queremos recordar también esa obra maestra. Déjame de crear las cosas. Esperá, sí, mirá, esperá, 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 que comí como un animal. Pará, pará, pará. ¿Qué haces vos ahí? ¿Y sabés por qué vine? Vine porque te paso cañazo, te devuelvo la llave. ¿Te acordás que me la quedé el día de la lluvia, no te la di más? La hubiera dejado, atrás que saco las cosas, me ponés todo el día. Bueno, che. Vos soy silencio. Esperá, pará, pará, si no puedo sacar las cosas, sí, Silvia. Pero ya te voy a atender. Ay, pará, perdí, chico. No le das, pará. Yo parando a don José hoy me dejó la cabeza hecho un tronco, no estoy para nada, viste. Uy, ese chaval. Me voló de una manera carajo que me dejó, te digo que estoy... No me gusta, es un tapado ese tipo. No, es un tipo que piensa a mí, me habla o no habla nadie, viste. Soy una persona muy vulnerable, estoy lleno de miedo, es verdad. Vos pensás, vos qué pensás, vos pensás también que sos una persona vulnerable. Pará, pará, Silvia, estoy hablando, ¿no podemos? Me la veníte un beso y hablamos. Ay, che, ¿qué pasa? No sé, no puedo. vete hace una semana que... No acostaba, no hay problemas exigenciales, y ya. Yo no me caliento, así que... Qué divertido. ¿Cómo recordás este proyecto? No, me... Me resultaba muy divertido, la verdad que las cosas que jugábamos con Gustavo y que nos permitía y alentaba a varones, la verdad que era... Se disfrutaba, se disfrutaba. Como decís vos, que disfrutás el con quién también, ¿no? Sí, como algo fundamental. Se sigue recordando mucho, vulnerable. Sí, ahora le están dando en flow, alguien me dijo que lo estuvo viendo hace poco, sí. Y este país es maravilloso también, de repente hay gente que habla a un personaje y vos decís, no sé cuándo lo hice. Claro. las plataformas. Sí, 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 sí. Bueno. Ya que estoy y digo algo más que voy a... Por favor, 2024 está empezando el año, contanos todo. No, pero sí, lo de más adelante no, pero lo de ahora, que también vamos a reponer, en principio por seis funciones, La débil mental. Esa. Que es una obra que hacemos a partir de una novela que se llama igual, La débil mental, de Arianna Harwitz, junto a Claudia Cantero, con dirección de Carmen Valiero, que fue una idea toda de Cristina Vanegas, y que la hacemos en Área 623, y la vamos a hacer los viernes, a partir del 23 de febrero, y todos los viernes de marzo. Qué buena noticia. Así que es full teatro esta temporada de verano. Bastantito. Y recordemos los domingos entonces en el Astros. En el Astros, a partir del 11 de febrero, junto al León Ormanzo, que realmente es un, para mí, aparte de que la quiero muchísimo, y que se aprende de ella en todo sentido, arriba del escenario, en la vida, es una gran actriz, una gran persona, y esta es una ocasión para verla hacer un trabajo maravilloso. Y junto a Eugenia Gertig, que también es una actriz deliciosa, que me encanta trabajar con ella también. Así que bueno, ahí estaremos. Y el Sodo de Cristal. Y el Sodo de Cristal los martes, en el Picadero. Hoy te vas para allá entonces. Ahora después más tarde, sí, cómo va. Bueno, muchos éxitos. Que tengas un hermoso año. Gracias, chicas. Gracias por venir. Y bueno, todo el éxito para el debut ahora con justamente con esta obra que van a estar arrancando en febrero y todo lo que venga por delante. Muchísimas gracias. Me han tratado espectacular. Gracias, Inmiel por venir. Bueno. muchas gracias. Muchos éxitos y vamos a un pequeñito, pequeñito corte y enseguida regresamos aquí en que...